Bienvenidas, bienvenidos, espero que estés muy bien, me encanta que le sigas dando like, que te suscribas, eso nos ayuda a seguir compartiendo con ustedes cada día más y más información y hacerla de una manera de contribución para todos. Por favor síguenos, comparte nuestro contenido con las personas que creas que les va a ayudar toda esta información. En esta ocasión vamos a hablar de algo bien importante porque ya está a punto de llegar, la Navidad, claro que sí. Las velas tienen un significado místico en la época navideña, como son parte de la decoración tradicional lo tenemos más presente. Se cree que las luces que emanan estas alejan los malos espíritus, sin embargo al quemarse atraen buenos augurios según el color de su cera. Y ahorita les voy a explicar. En esta ocasión yo les comparto la técnica que utilizo con velas comunes y corrientes, las famosas llamadas velas de lápiz. Estos no tienen ninguna grandiosidad, digamoslo, aunque al final todos los elementos se conjugan para hacer nuestro pequeño altar de una manera sincrónica con el color azul. Bueno, vamos a empezar, recuerden vamos a raspar nuestras velitas, después les vamos a poner pegamento escolar, del que bueno, ya sabemos es un resistol que es 800, entonces posteriormente le vamos a poner diamantina, así le conocemos aquí en México, diamantina, a nuestra velita. Pues con ello vamos a decorar, vamos a ponerle ese brillo, pues que en Navidad siempre es bien agradecido. Es una forma de intencionar con estos brillos navideños. Vamos a poner, yo en esta ocasión puse una vela azul claro para equilibrar la energía, entonces le puse diamantina, color azul claro, traté de que se combinan y que quede una forma muy bonita, muy brillosa. Me encantan a mí la verdad los que los glitters, así que bueno, les comparto que esta manualidad es bastante brillosa, muy, 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 muy decorativa. Bueno, vamos a ponerle resistol a toda nuestra velita azul claro, azul cielo, azul celeste y le vamos a ir decorando. Yo tengo estos vasitos que regularmente los dan con salsa, catsup o así cuando compra uno comida, entonces no los tiro, los lavo y pues reciclo. Entonces me gusta reutilizarlos y a mí esta manera de ponerla a diamantina es como muy fácil para que pueda yo no ocupar tanto mis dedos, al final acaban todos pegostiosos, pero bueno. En esta ocasión les pongo el ejemplo y vas decorándola poco a poquito. Es realmente un arte, te atrae muchas cosas buenas, el hacerlo, este tipo de decoración. No lo compres, hazlo mejor con tus manos, créalo tú misma, tú mismo. Es bien bonito, igual puedes regalarlas, obsequiarlas a alguien que sepas que le encantan así como que muchos brillitos, muchos glitters, pues bueno. Este es el momento para regalarle a esa personita muy especial. Lo que pues quieres darle a entender que estás con ella y le estás compartiendo esta hermosa decoración. Mientras te voy a ir explicando un poquito más de los colores de las velas. Las velas, por ejemplo, de color amarillo se utilizan para llamar la abundancia y el dinero. Entonces si en este momento todo mundo requerimos, ocupamos y nos hace falta demasiado el dinero, bueno, pues vamos a tener velas de color amarillo, de color dorado en nuestra mesa. Regularmente estos adornos se ponen en las mesas en el centro. Las velas rojas son las que atraen el amor o renuevan la pasión. A estas hay que tenerles un poco de cuidado, pues a veces también ocasionan pleitos y peleas en la pareja. Entonces por eso es de que hay que elegir un color más neutral. Rosa puede ser. Las velas azules, los colores azules o celestes indistintivamente, traen a nuestro hogar paz y la conciliación. Por eso puse en esta ocasión velas color azul, para traer a nuestro hogar paz y conciliar y estar en una sintonía de equilibrio emocional. Bueno, así es como nos quedan nuestras velitas. Ya le pusimos en soportes de fierro, pusimos ya las velas, ya están muy bien decoradas, ya pegaron muy bien, ya secaron perfectamente. Entonces las intenciono para que la conciliación, la paz y el equilibrio emocional y energético de mi hogar, pues bueno, atraiga esta energía. Por eso es el color azul. Entonces igualmente son dos columnas que representan los soportes del hogar. Y recuerden nuestra velita redonda que son los círculos de los chakras. En este caso vamos a trabajar con el chakra de la voz, que es el color azul, para que nuestras palabras sean bendecidas y no alteren, no dañen, no sean grotescas, ni recibamos de la misma forma groserías verbales de ninguna persona. Por eso puse las velas azules. Bueno, les comentaba, las velas naranjas se utilizan como símbolo de éxito en general, así como del ingenio y creatividad. Las verdes son heraldos de salud y esperanza. Por último, las blancas que se utilizan para simbolizar la necesidad de guía y orientación en los próximos proyectos que vayamos a emprender. Bueno, también les voy a comentar en este momento lo que significan las piñas. ¿Para qué puse piñas o para que se ocupan regularmente las piñas secas de los árboles de coníferas? Bueno, las piñas son elementos decorativos muy usados en Navidad para decorar nuestros centros de mesa, nuestro árbol. Tienen un doble significado. Por un lado simboliza el secreto, ya que está cerrada, y por el otro, la unidad que debe existir en la familia. Además, las piñas son un signo y representación de la esperanza. Las velas tienen este significado místico en la época navideña. Como son parte de la decoración tradicional, lo tenemos más presente. Se cree que la luz que emanan aleja malos espíritus. Sin embargo, al quemarse atraen buenos augurios. Entonces, recuerden esto, las velas nos traen buenos augurios. Por eso lo volví a repetir. Y el equilibrio, la estabilidad y, sobre todo, mantener una paz armónica en todos nuestros sentidos. Es lo más importante en estas épocas. Tranquilidad, paz y estabilidad emocional. Bueno, espero que les haya gustado. Hagan sus velitas del color que ya les comenté. Y llenen su casa de mucha luz. Ustedes son la luz. La luz que emana de sus corazones. No lo olviden. Un abrazo fuerte, caluroso, lleno de contribución. Nos vemos muy pronto. Chao.